¡Oye! No es tiempo de mentir, es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Creyendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre es algo temprano, contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo bien El tiempo de pensar Mírala cómo está Mírala cómo está Amarilla está ¿Qué te pasa mujer? Tiembla Cada vez que te miro sé que tiembla Mírala cómo está Amarilla está Si la viera cómo anda Perdió su color Y yo te asegura Y yo te aseguro que del susto señor Para que goce mi gente De toda Colombia Y del mundo entero ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video.